Las Clásicas de Antología Aquí en XEH 1420 AM Pégale papá Esta vieja condenada la que tengo Ya me tiene fastidiado con sus gritos No me deja y no me deja estar contento No me deja y no me deja todo el día ¿Qué tal amigos? Soy Lila de Perla del Mar Y los invitamos para que escuchen Las Clásicas de Antología Por XEH 1420 AM Hasta aquí Las Clásicas de Antología La música de ayer, hoy y siempre Escúchanos a la misma hora y por la más grande XEH 1420 Las Clásicas de Antología Y ya XEH 1420 AM